¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Los Ángeles! ¡De milagro llegamos! Nos espera un día espectacular. No se lo pierdan, estos del campo... ¡A la mesa! Mucha hambre y mucha sed. Los Ángeles es una ciudad ubicada a 500 kilómetros aproximadamente de Santiago. Este lugar de climas bastantes extremos se ha transformado en un centro de negocios ligado a lo forestal, pero principalmente a la agricultura. Todos los detalles y atractivos de este fin de semana se los contamos a continuación. Esto es del campo a la mesa. Estamos aquí en el centro de Los Ángeles, en Caupolicán 120. Me contaron que hay un café-restaurant exquisito. ¿Cómo se llama? Dublín. ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos, vamos! Ay, amor, yo sé que tú te pones de muy mal humor cuando tienes hambre. Y tengo mucha hambre. Uy, a ver qué hay por acá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Paola! ¡Paola! ¡Vanessa! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Felicito por el lugar! ¡Muy lindo! Sí, que ustedes empezaron con este lugar hace más o menos seis meses. ¡Tres meses en octubre! ¡Ya! Partimos el 17 de octubre con este café, que ustedes ven que tiene su auto cariño. Y son dos mujeres empoderadas, dos asociaciones. Es muy bonito la decoración, el lugar, el acogedor, y ha funcionado bien. Ha funcionado bien, es como un aporte a los ángeles, porque tiene mucho cariño. Ustedes pueden que tiene harta madera, tiene flores. Que a la gente le gusta venir acá. Y la idea es que lo pasen bien, que sea un momento agradable para los angelinos. Bueno, Danilo viene con mucha hambre, así que te voy a pedir un desayuno. ¿Qué tipo de desayunos tienen? Ah, tenemos tres tipos de desayunos. Tenemos un desayuno natural, que es, ponte tu yogur con frutos secos. Y un cubo de naranja natural. Tenemos un desayuno de unplines, que consta de huevos, tocino, tostadas, café, exquisitos, ¿sí? Entonces es que, sorprendenos. Vamos a dejarnos llevar, porque a mí todo me gustó. Así que, al tiro, voy a pasar. Así es, aquí nos vamos a atender. Gracias. Acá viene algo muy importante. A ver, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Qué tal? Tenemos un late, un expreso y un cortado. ¿Sabes qué, Venecia? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa cara? Este café me dio una energía tremenda. Pero tenemos un día largo. Me comí todo un huevito, mi tocino, voy bien. Pero creo que sería bueno llevarnos algo para el camino. ¿Por qué no vas a la cocina e improvisas algo? Una hamburguesa. Ah, ¿quiere que cocine yo? No, si no voy yo. Ah, anda tú. No, voy yo. Ah, gracias. Que sea una hamburguesa grande. Vos me tenés que pagar. Como quieras. Y aquí estoy con Sandrita, la dueña del corazón, podríamos decir, de la cocina. ¿O no? Porque la verdad que a mí ya me conquistaste con el desayuno. Pero Danilo me pidió una hamburguesa para llevar. Yo ya veo que adelantaste, ¿o no? Sí, le tengo adelantado para que usted misma la prepare. ¿Es verdad que las hamburguesas las hacen acá? Sí, se hacen acá con carne. Es solamente carne. Sí. Tiene tocino, tiene pepinillos, tiene champiñones y trocitos de verduras. Perfecto. ¿La preparo nomás? Es mucho más fácil. Me adelantaste todo el trabajo. A ver, a ver, así es mucho más fácil. Yo sé que se hace con esta, pero para mí más fácil con esto. ¿Qué le echo después? Le pongo las láminas de tocino. Le pongo dos, ¿no? Sí, dos láminas de tocino. Ya. La cebolla caramelizada arriba del tocino. Perfecto. Ay, a mí me encanta la cebolla caramelizada. Así que, como yo siempre le robo a Danilo, le voy a poner harta. ¿Ya? El queso y encima los champiñones. Qué rico. Se me hizo agua la boca, yo no sé si voy a llegar a dárselo. Menos mal que me pidió para llevar, porque si no, yo creo que le pongo un mordisco al tiro. Y esta es la hamburguesa Dublines. La hamburguesa Dublines. Qué buena. Bueno, y acá le pongo los condimentos. ¿Está bien? Tiene mayonesa, mostrándose aquí. La mayonesa es mayonesa casera, que también se la pone acá en el local. Sí, todo lo hacen acá. Listo, ya estaríamos. Lo cierro nomás, ¿no? Sí. Listo. Y estamos listos. Hamburguesa Dublines para Danilo. Sale. ¿Le echo las papas fritas ahí al lado o no le echo nada? ¿Se las pongo ahí? No sé si va a cerrar esto, ¿eh? Cerró, 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 cerró. Listo. De acá entonces, no se puede quejar Danilo. Menos mal que no la hice yo. Yo solo la uní. Así que nos vemos. Muchas gracias. Te pasaste. Me voy a lucir con esto. Chau. Chau. Ahora, seguid recorriendo. Se preguntarán, ¿qué tengo aquí a mis espaldas? Son plantas de arándanos. Arándanos que llegaron a Chile a mediados de los años 80. Y que hoy día se exportan a Estados Unidos, Europa y China. Bueno, y este campo hermoso, este campo lindo que pueden ver acá, es de la empresa Los Alerses. Vamos a conocerlo, vamos a charlar acerca de todo. Deja de comer. Me llevo mi reserva. Allá está Pedro Pablo. Vamos a loarlo. ¿No me como que la boca? Miren. No se nota en todo caso. ¿No? No, la piel, la lengua, está todo negro. Pedro Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno verte. Igual. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos. No hay problema. Ay, qué lindo el color de las plantas ahora. El arándano, si ustedes pueden ver otro tipo de planta. En este minuto empiezan a entrar en receso invernal, empiezan a descansar. Entonces las plantas empiezan a perder su hoja. Y la hoja empieza a perder su color verde, porque la planta no tiene más movimiento. Empieza a dormir. Por eso empieza a cambiar color, para después botar su hoja y quedar sin nada. Quedan los puros palitos. Los puros palitos, tal cual las parras. Igual que las parras. Claro que sí. Pero es una época muy importante para el arándano, ¿no? Sí, porque en esta época es cuando se empieza a fijar ya la fruta. Se empieza a... A las yemas frutales se empiezan ya a crecer, empiezan a predominar, a mostrarse dónde van a quedar. Y cuántas van a quedar. Ok. Por eso después de perder más hoja, uno empieza a probar y la planta empieza a decirle cuáles son las yemas de hoja y cuáles son las yemas de fruta. Cuéntame en términos de cosecha. ¿Cuáles son las primeras cosechas y cuándo terminan? Porque depende de la variedad, va saliendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que tiene el arándano 3, 4, 5, 6 pasadas, depende de la variedad. Porque la madurez no es pareja. Claro. Cuando tienes un porcentaje ya de fruta madura, empieza a sacarla a mano, una fruta por una. Uno pasa todo el huerto y después vuelve atrás porque ya la que estaba verde empieza a madurar. Cuando ya la fruta empieza a ablandarse o a perder propiedad. El calibre. El calibre o cualquier cosa. Que la fruta no esté firme para salir, para aguantar el viaje de exportación. Que no es menor, que son 40 días, las otras quedan para el QF, que es congelado. Y después, si no pasa congelado, ya queda jugo el descarte. ¿Y estas para qué quedan? ¿Quedan para algo o ya no? Esto ya no. Pero igual es tan exquisita. Podrían entrar a jugo. No, no entran a calibre. ¿Cuál es tu principal mercado? El principal mercado en las tempranas, las que hablamos de diciembre, es China. China. Después de Estados Unidos. Después hay Estados Unidos, Europa. Y bueno, lo que es... Se va viendo año a año. Es súper importante este tipo de fruta, como el arándano, porque tienen alto poder antioxidante. En los primeros capítulos también mostramos el maqui y es excelente. No sé si habrán visto, a ver cómo tiene la lengua. Ah, está bien azul, tiene mucho antioxidante y hace súper bien para la salud. Entonces, qué bueno. Se dice que somos los primeros productores en el mundo. Hoy en día, primero, segundo. No, por ahí, pero igual. Estados Unidos es un monstruo. Sí, pero en Sudamérica, Chile, después Perú. Claro. Esta es una planta de cuántos años? Esta es una planta del 2011. Uno siempre las baja hasta esta altura, porque uno necesita que la fruta esté a esta distancia. Pero lo relevante es, yo planto, ¿a qué año ya puedo obtener producción? Aunque sea poca producción. Al año ya puede tener. Aunque sea que limita. Es que hay otro tipo de frutos que requieren tres, cuatro años para echar el producción. Uno de repente al año no les deja porque no quiere dejarlo. No, porque la planta no vaya a producir. Para potenciar quizá raíz y otras cosas para mejorar la planta un año siguiente. No de gastarla tan nueva. Y vi también unas plantas de cerezos, ¿no? Hay en este minuto dos variedades de cerezos en este campo. Una es una lápiz que está en plena producción, en el 2006-2007. Y hay nuevas que son 2016, un swissart y otro poco más de lápiz. Que esas están produciendo ya este año, van a empezar a producir. ¿Y también es en la misma época la recolección que los arándanos? Claro, se juntan las dos. Pero esos son, el cerezo es mucho más concentrado. El cerezo en una semana muere. Me encanta. Realmente esto es, como siempre decimos, del campo a la mesa. Vamos a seguir recorriendo. Muere eso. Y como ustedes saben que yo amo los caballos y la naturaleza. Nos tenían preparados unos, así que vamos a recorrer. ¡Gracias! 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 Amigos, y después de tanto recorrer, ustedes saben que necesitamos descansar. Por eso llegamos a un hotel espectacular que se llama Hotel Saltos del Laja. A solo 20 minutos de Los Ángeles. Sí, queda bastante cerquita. Y además tiene una particularidad, que tiene muchas actividades, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que vamos a descubrir en este programa. Bueno, vamos a conocerlo. Vamos. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido a Saltos del Laja. Muchísimas gracias por el recibimiento y aparte, ¡qué mejor! ¡Mira la vista! Sí, después de dos días de lluvia, miren cómo está el Saltos del Laja. La gente realmente piensa que no tiene agua, pero está maravilloso. Y sé que tiene distintas actividades para realizar, porque si uno viene al hotel, puede hacer muchas cosas. Entonces hacemos cabalgatas, en el verano trekking por el río, donde se pueden visitar las cuatro cascadas del Saltos del Laja. Podemos hacer catas en nuestra cervecería. Tenemos un restaurante con comida internacional. Pato, conejo, ciervo se puede comer. Y bueno, la gente se viene a relajar, pero además también hace otro tipo de actividades. ¡Qué bueno! Entonces uno puede venir todo el fin de semana y desesplazarse completamente. Enero y febrero estamos a full, diciembre y febrero, pero en invierno cada vez más, vamos teniendo más gente. Bueno, sobre todo por esto. En invierno está mucho más bonito el Saltos del Laja y con más agua. Estamos abiertos durante todo el año y el restaurante abierto también durante todo el año. Bueno, yo, ¿sabes qué? Quiero ir a conocer la cervecería. No sé, con este calorcito. Bueno, en este programa hay gastronomía, mixología, cerveza, vino. Así que vamos, 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 perfecto. Vamos, vamos, sí, vamos. Ay, el aroma se siente harto. Yo me voy a poner en el medio de los dos hombres. Muy bien, por fin la cervecería pufe. ¿Esto es un emprendimiento tuyo? Es un emprendimiento mío. Bueno, el apoyo también de la familia acá. Estamos ahorita en el Hotel Saltos del Laja. Sí. Que pertenece a la familia. Y mis abuelos tenían una quesería acá como a 7 kilómetros y en los 90 desapareció. Fue un poco en homenaje a ellos de poder utilizar el nombre. Porque la gente todavía viene al hotel y sigue preguntando por los quesos pufe. Oye, bueno, y sé que son bien populares en Los Ángeles. ¿Ustedes venden online? ¿Se puede comprar desde Santiago a otras partes? ¿O está solo en Los Ángeles? Vendemos por Instagram, vendemos por Facebook. Pero en general el fuerte, el 80% de la cerveza se vende en Los Ángeles. ¿Qué es todo eso? Yo quiero saber. Acá tenemos diferentes ingredientes. Son cuatro ingredientes principales de la cerveza. Levadura. ¿Esta? Que se come los azúcares que obtengo acá. ¿Esto se va? ¿Cuál? Cebada tostada, por ejemplo. Ah, esa cebada tostada. Color y aroma diferente a la cerveza un poco más oscura. Esta es una malta pilsent o cebada pilsent. ¿Quién le entrega la cerveza base? Ahí tenemos avena. Esta avena. Que también nos ayuda a tener mejor retención de espuma. No, no. Y esto es el lúpulo. Es el lúpulo. Ah, el famoso. El famoso lúpulo. Por ejemplo, en el lado argentino, del Bolsón, hay alrededor de 150 hectáreas de lúpulos. Ellos tienen producción. Acá en Chile no hay muchas plantaciones. En las zonas de muco, hay lúpulos, coñegües. Esto se importa, sí. Mira, mira, acá está el lúpulo en flor. Ah, apuesto que ya te lo habían dicho. No, no, no. A mí lo que me gustó fue ese cuadro. Si tienes estrés, tomate tres. Si no tienes remedio, tomate tres. Vamos a probar, entonces, una HIPA. Ya. La idea siempre de dar un poco de espuma, porque ayuda a que no se oxide. Enseña cómo se sirve, porque hay muchas teorías, que inclinado, que no inclinado. Sirve como te guste. Si te gusta con mucha espumita, la sirve más directo. Y si no, de costadito. Ay. Se va regulando un poco siempre la espuma. Todo es una cervecera, ¿eh? Ay, qué rica. Este es un vaso especial de cerveza. Este es un vaso especial para alguna cerveza negra. Fuerte en boca, ¿eh? Y nariz también. Y nariz también. Importante. Oye, el aroma, mira, por favor, el aroma. Yo tengo el olfato. Aquí, aquí, a ver. A cerveza. Frutal. Frutal, sí. A cerveza. Yo lo dije a un lúpulo en mosaico, en Drey Hoping. Entonces, muy frutal. Mira cómo inventa. Maracuyá. Pero él tiene un pésimo olfato. No, no, no. Pero tiene un pésimo olfato. No, 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 no. Me quedó muy claro. Yo creo que estuviste leyendo esto también, no hacía chanta. A ver, ¿te quedó claro? Ahora, mucho mejor. Prueba tú. Esto es un estilo que se hizo muy popular en Estados Unidos hace alrededor de 20 años. Hay mucha gente en Chile que todavía nunca probó estos estilos. Porque son cervezas muy amargas, muy aromáticas. Un gusto final amargo. Porque al principio es como dulce y termina amargo. La gente lo está conociendo. No es un estilo que lleve tantos años fuerte. Nosotros empezamos hace cinco años a hacer la IPA, pero en general, de repente es la que más cuesta vender, pero para mí es la más romántica. Claro que sí. Uno hace las cosas también que tiene ganas de hacer. No, y el sello tuyo. El sello es marcar ciertas nuevas tendencias, pero recuperar estos estilos. Sí, son estilos que tienen realmente 200 años, pero estaban un poco botados. Y Estados Unidos, todas las cervecerías internacionales de Estados Unidos los vuelve a potenciar. Y bueno, en este minuto hay un boom de estilos de diferentes partes del mundo. Y se puede conseguir diferente tipo de cerveza con diferentes sabores. Bueno, hagamos un blindis. Bueno, tú de la misma cerveza. Salud. Gracias por la visita. Muy agradable. Seguir potenciando este lugar. Saltos del Laja. La cervecería, el hotel. Todo el sector. Muy interesante. Un escenario con el salto a full. Muy fuerte, muy bonito. Pero sabes que, amor, cerveza, recorrer el salto, deslaja, todo. Pero yo necesito comer y acá hay muy buena comida. Así que vamos a poner platos típicos del hotel. Ya, dale, vamos, vamos, vamos. Yo me llevo la cerveza. Vamos. 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 Bueno, y otra de las actividades es ir a conocer los ciervos, ir en búsqueda de los ciervos y también de las alpacas. Así que ojalá nos encontremos. Vamos. Vamos en busca de bambi. Miren con lo que nos encontramos. La Vanessa, la Vanessa faltó a todos los bambis. Son alpacas, ¿no? No, son caballos. Son caballos. No engañan a la gente. Mira, ponte por acá. Yo quiero una foto. No voy a sacar ni una foto con él. Esa es la técnica. Voy a agarrar el celular para que le saque una foto. Espera, Nilo. No la espanté. Hola, señor. ¿Cómo se llama? Yo soy Raúl. Raúl, mucho gusto. Hola, Raúl. ¿Y usted las cuida a ellas? ¿Son alpacas? Alpacas, sí. Qué linda. ¿Y son tranquilas? Sí, son tranquilas. ¿Cuántas tienen? Hay como un pequeño. ¿Y qué usan de ellas? ¿La carne, la lana? La lana. Qué linda. Son simpáticas y no tienen miedo, nada. Están acostumbradas. ¿Los ciervos sí son más resconciados? ¿No hay cachas que después terminan el plato? No, pero... ¿La tienen del campo a la mesa? Del campo a la mesa. La tienen clarita. Para matarte. Ya, pues sacame una foto con las alpacas. Quiero una foto con ellas. Foto de la tiqueta. Ya, yo no sé, pero el celular va a ser el trabajo. Raúl, ¿dónde va a ver los ciervos? ¿Dónde los podemos ver? En los corrales. En los corrales. ¿Usted va a darle comida? Ahí es donde comen. Ya, listo. Entonces, ¿los esperamos allá? Sí. ¿Ya? Hay una puerta allí grande y la obra en la madre. ¿Y los esperamos? Sí, pasamos allá. Buenísimo. Vamos en el auto, porque Daniel es capaz de dejarme y voy caminando. No tengo tiempo, pero... Parece que ahí están los ciervos. Miren qué bonito. ¡Meeh! ¡Meeh! No, mis amigas no dicen nada. ¡Meeh! No, nada. ¡Mira, ahí están los ciervos! ¡Mira los bambis! ¡Ay, qué lindos! Vengan, vengan. Ahora le va a dar la comida y se van a acercar todos. Dice que nos acerquemos. Que vamos a tratar de que... Dándoles comida, ellos se acercan. ¡Mira, las oejas también quieren comer! Se acercan todos. ¡Meeh! ¡Mira cómo me repiten! ¡Mira, les anda hablando! ¡Es el macho! ¡Ese es el que manda! Los más chiquititos son menos desconfiados. ¿Se dan cuenta? Bueno, mientras Raúl les pone comida, nosotros nos vamos a alejar un poquito para que ellos entren en su hábitat y estén tranquilos, relajados, para que puedan comer. Miren qué bonito. Vamos para allá mejor. ¿Cuál es el líder de esta manada? La idea es de que uno solo manda a todas las hembras. Ya, perfecto. Y hay uno moreno y uno clarito. Claro. No oscuro y no claro. El clarito es que ya le hizo la pelea esta, digamos, y no fue capaz. No, o sea que quedó liderando el oscuro. Claro, claro. Pero usted me dice que el año que viene ya no va a poder. Ya no, ahí no va a poder. Buenas prácticas tienen los siervos. Bueno, vamos a seguir observando esto que es maravilloso que a mí me encanta, que es naturaleza, que a mí no muchas veces se ríe de mí y seguimos recorriendo. Así que muchas gracias. Un día, güey. Mucho gusto. De ver la persona. Un placer. Un placer. Los platos. Sí, las carnes exóticas. Ay, esto con el siervo. Siervo, por supuesto. Qué rico. Ah, este es el siervo, es el pato. Obvio que este es el pato. Yo estoy ciego, pero tú ya impresionante. Igual todo me gusta en todo caso. Pero es al revés. Ya, tú quieres ir al siervo, ya cambié. Igual siempre les saco, esa es la verdura. Para que sepan. Me encanta. Bueno, contarles que en este lugar hay platos exóticos y atípicos a los otros restaurantes. Tú estás comiendo o vas a comer? Yo estoy comiendo siervo, que está en la reducción de vino tinto con papas duquesas artesanales. Y ese es repollo colorado. Repollo morado, no colorado. Todo lo ven. El siervo se confunde. Es lo mismo. Y miren este exquisito pato que tengo yo, que viene, además de las papas que tú dices, y el repollo, como tú dices, morado. Y es un pedazo grande. De pato viene en relleno con manzanas. Así que. Bueno, y para partir, yo partiría con un buen vino, ¿no? Sí. Sí, un buen vino. ¿Qué vino vamos a tomar hoy día? Hoy vamos a tomar un Syrah. Un Syrah. Sí. De una estructura fuerte para acompañar este plato. Y, de una estructura fuerte para acompañar este plato. sensacional, porque uno no está acostumbrado a comer este tipo de platos. Muy, muy bueno. Además, quiero contarles que traen, que tienen, habitualmente, perdiz y conejo. Del aire a perdiz, se dicen los españoles. Del mar el mero. Y de la tierra. El cordero. Muy bien, como creente. ¿Sabes qué? Vamos a seguir disfrutando estos platos maravillosos. Yo quiero hacer un brindis por todos ustedes. Por del campo a la mesa. Y sigan nuestras redes sociales. Y desde acá, disfrutando desde el Hotel Saltos del Laja. Nos despedimos hasta la próxima, ¿te parece? Sí, sigan mi red social, que es precaria, por favor. Salud. Salud. Nos vemos la semana que viene. Salud. 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 Salud.